Hola, feliz día para mí, o sea que soy un niño igual que ustedes, sí, viste Alberto que me dijeron que soy un nene, sí, mil pero mil gracias por habernos convocado, la verdad que Capilla, yo le debía, yo hace años que había venido con un amigo y me acuerdo que había llovido y no pudimos venir, la verdad que muy pero muy agradecido por habernos invitado, para nosotros es un orgullo estar en la comunidad. Gracias Laura por haberme invitado, no me acuerdo, vos te acordás Alberto con quien venimos cuando venimos, no está.